hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy te voy a compartir una oferta que puedes hacer en la farmacia de Walgreens con sólo cupones digitales si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno esta oferta va a ser en Walgreens la puedes hacer en la tienda y la puedes hacer en línea porque estos productos dicen que en tienda nos están dando una raise reward de 10 dólares y en línea nos están dando 10 dólares por el mismo caso que me pasó ayer con los nexus verdad bueno para estos productos tenemos cupones digitales tal vez si tú no le diste clip a un cupón de 4 dólares que salió la semana pasada si no me equivoco o la antepasada este tal vez ya no lo tengas ok pero bueno vamos a ver estas no sé si les dije pero estas ofertas comenzaron lo que es mayo 14 y terminan mayo 20 ok en estos productos de lo que es este 3 m lo que es este love beauty en planet of suave ads productos para el cuidado del cabello están compras uno el segundo a mitad de precio ok cuando compramos 25 dólares nos están dando ya sea en tienda 10 dólares raise reward que es la catalina que se imprime o en línea nos estarán dando 10 dólares wall ring cash rewards aquí la diferencia es que en la tienda como nos está dando una raise reward si podemos pagar con puntos y lo hacemos por sí solas sin ningún booster en línea como nos están dando puntos no podemos pagar con puntos esta es la diferencia ok pero nos van a estar dando los puntos ok solamente que en línea asegúrate que haya suficiente producto para que no te cancelen un producto porque si te lo cancelan se te arruina la compra y no te dan nada de 10 dólares wall ring cash rewards ok si lo quieres hacer entiende pero asegúrate que la máquina registrado perdón la máquina de las catalinas está encendida esté trabajando porque se no tiene se nos tiene que imprimir una raise reward de 10 dólares ok bueno entra en estos productos suave men los de niño dos men hay cupón de 3 dólares para este por si tú quieres este producto recuerda que tenemos que llegar a la cantidad de 25 dólares mira que dice es pan 25 en productos de unilever y vas a obtener 10 dólares wall ring cash rewards ok aquí hay un cupón de 3 dólares en dos te puede funcionar si tú quieres estos productos para el producto del suave men y productos de niño hay un cupón de un dólar en la compra de uno así que también nos puede servir ok yo te doy el ejemplo tu armas tu compras con los productos pues que a ti te interesan verdad a ver vamos a ver si este suave aplica el cupón de un dólar este antes yo lo compraba mucho cuando empecé a componer como que salía muchas ofertas en este producto suave pero ya no casi ya no ok aquí hay más ok beauty plane había un cupón de 6.99 pero creo que ya se venció de ese beauty plane ahí está ok bueno los productos 3m tenemos cupones de 3m estos productos de 3m ahí está compras una segunda mitad de precio tenemos este cupón de 4 dólares en la compra de dos más aparte yo tengo otro que yo le di clip no me acuerdo si la semana pasada o antepasada ok tengo dos cupones de 4 dólares para los 3m así que revisen sus cupones ok si tú revisas tu aplicación de factory words ese rembolso a mí ya se me terminó el día de ayer así que les quería compartir esa oferta pero ya era muy tardecito y dije bueno ya se va a terminar ese reembolso pero checa tu reembolsos de factory words hay unos productos que están dando este puntos al comprar dos estos verdes float pro que se llaman profusion esos verdes al comprar dos te estarán dando 4 dólares o 5 dólares estaban dando pero en mi reembolso ya se acabó ok así que bueno voy a estar agregando en el carrito lo que son los productos del 3m que cuestan 6 dólares y 99 centavos compras uno el segundo a mitad de precio ok voy a llegar a mi carrito y llegar a los 25 dólares aquí están mis productos en el carrito 6.99 un producto aquí tengo dos por dos son 10.98 por el tercero pues que el otro no me queda mitad de precio son 3.49 ok son cuatro productos del 3m 1 2 aquí y uno aquí son cuatro para completar los 25 dólares estuve agregando un producto del suave kits 3 en 1 4.79 tenemos cupón de un dólar y miren aquí están los cupones que se me aplican ok es un total de 9 dólares en cupones mi total por estos productos es de 25 dólares y 75 centavos llegamos a la meta no me vayan a poner un código si es que se le aplica un código porque si el código nos resta y no llegamos a los 25 dólares o más así que aquí llegamos perfectamente bien descontaremos 9 dólares en cupones mi total a pagar antes de los taxes serían 16 dólares y 75 centavos esto es lo que estaremos pagando no podemos pagar con puntos porque esta es una oferta de spend y nos están dando puntos en línea en la tienda si puedes pagar con puntos porque nos están dando una catalina espero explicarme así que bueno después de los cupones 16 75 nos están regresando como puedes ver aquí en en puntos en línea 10 dólares quedándome mi compra por 6 dólares y 75 centavos antes de los taxes aquí una aclaración yo ya no tengo un booster aquí de gastas 25 te dan 10 ok esta cuenta yo ya hice mi compra ayer y ya me gasté ese booster ok así que estos 10 dólares si es por la oferta no es por el booster ok así que 10 dólares me quedan por 6 75 si lo dividimos entre 4 o 5 productos me queda cada producto por un dólar y 35 centavos que está súper bien viendo que solamente son cupones digitales no necesitamos comprar periódico ni cargar cupones de papel no sé si salieron cupones pero creo que si salieron cupones de papel ok hace creo que una semana me parece ok así que está súper bien esta oferta si tú tienes un booster digital que el que yo me llame gasté ayer el booster de gastas 25 te van a dar 10 obviamente se te va a aplicar aquí porque ya estamos en una compra de 25 te darían 10 dólares adicionales en este caso te darían 20 dólares quedándote esta compra gratis y con una ganancia de 3 dólares y 25 centavos antes de los tap taxes súper súper bien se me hace excelente la oferta recuerda subir tu recibo la aplicación de first rewards first rewards por lo regular da más puntos con con los productos uniliber así que se me hace súper bien para aprovechar esta oferta con sólo cupones digitales claro que si tienes cupones de papel pues claro que sí puedes aprovechar en la tienda tenemos tarjetas para el día de los del padre 3 dólares de descuento en una tarjeta le vamos a dar clip yo tengo varios cupon citó de estos este cupones digitales ok las más económicas que yo ve aquí tres sesenta y nueve mira una noventa y nueve se encuentran esta pero no creo que esto es muy difícil de encontrar mira uno setenta y nueve está uno setenta y nueve vamos a ver esta esta no mira ahora stack no las tengo tal vez ustedes las encuentren este y le salga completamente gratis después del cupón miren esta de unos cincuenta y nueve no no están disponibles en mi tienda bueno vamos a ver esta de arriba tres sesenta y nueve esta si está disponible después del cupón lo que nos quedaría sería por sesenta y nueve centavos y miren yo tengo otro cupón disponible igual le voy a dar clip así que ahí está nos quedaría por sesenta y nueve centavos y siguiente producto sería para o siguiente cupón sería para de tres dólares de descuento en un producto maybelline lips cosmetics bueno vamos a darle clip se me hace bueno este cupón vamos a darle clip aquí no se quiere dar clip ahí está bueno 4.99 son los más económicos ok los baby lips son los que veo más económicos así que si 4.99 los baby lips así que después del cupón de tres dólares ya tengo uno de cinco aquí presentos después del cupón de tres dólares estos baby lips los quedan por un dólar y 99 centavos por si les interesa y bueno esto ha sido todo para el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye